Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta sección de Hablemos de Música, una sección donde hablamos de música, de temas referentes a la música y de una que otra cosa que se nos ocurre. En esta ocasión hablemos de música con Paulina Terán. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también, sufriendo calores. Sí, de otoño. Calores de otoño, ese, mire, acabo de mirar una imagen que decía, con estos 45 grados no me siento muy otoñal. Para nada. Este, sí, está muy fuerte el calor. Este, Paulina, Paulina Terán, psicóloga, psicóloga, maestra. Maestra, ajá. Y cantante. Y cantante, en mis tiempos libres. Y cantante, qué fregón. Este, ¿eres de aquí? Soy de aquí de Hermosillo. Ajá. Mi familia es de de Santana y mi papá es de Magdalena. Mis hermanos nacieron en en Santana todos, pero yo ya nací en Hermosillo. Ah, tú eres de aquí. De aquí. De la capital. Sí. ¿Y cómo te va con los calores de Hermosillo? Siempre. Bien. Le tengo que preguntar a la gente que que es de aquí de Hermosillo porque porque al final de cuentas la gente se sigue quejando del calor a pesar de que ya sabemos cómo es aquí de Hermosillo, ¿no? Pero a lo mejor y tú lo disfrutas un poco más. No, no lo disfruto. Creo que es algo a lo que nunca nos vamos, bueno, en mi caso, a acostumbrar, pero lo puedo sobrellevar. Sí. Estuve un tiempo viviendo fuera de Hermosillo y pareciera muy curioso, pero sí se extrañaba. Sentir. Sentir ese calorcito, ¿no? Pero no, acostumbrarme al cien por ciento no. Oye, ¿y dónde, dónde viviste? Ok, si se puede saber. En la Ciudad de México. Oh. Y pues un clima completamente diferente. Sí, yo también viví un tiempo. ¿En serio? En la Ciudad de México. Ok. Estuve viviendo allá como unos años, como tres años, tal vez en algún punto. Ok. Y sí, sí. Sí, de lo que más se extraña de allá es el clima. Sí. Bueno, yo, ¿no? Sí. Me encantaba el clima de allá. Y este, como dices, pero siempre se extraña de dónde eres, dónde andes. Sí. Y psicóloga. Ajá. Este, ¿estás dando clases? Estoy, ajá, en una universidad privada. Ajá. A ver, cuéntenos un poquito de eso. De eso. De. Bueno, yo soy, yo soy psicóloga clínica. Estuve trabajando en el sector salud. Estuve un tiempo. Y actualmente estoy dando clases en una universidad que está allá a la salida de Nogales. Ok. No se puede decir nombre. En la UBM. Ah, ok. No, a lo mejor no se puede decir. Yo no sé tampoco. No, 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 no. Sí, 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 en la UBM. Aquí se puede decir de todo. Todo. Sí, nada más. Ok. A veces no, este, te digo, a lo mejor no se puede decir el nombre. A lo mejor no quieres que te ubique mucho, no sé. Ah, ok. El otro día estaba platicando con alguien también y luego, no sé, le digo si quieres que te sigan en las redes sociales. No, no, no me sigan. Entonces, no sé. No, no tengo problema con eso. Sí, en la UBM. Ok. Ok. Psicología. Y ahí, ah, pues dice que ahí estás dando clases. Sí. Y la de la música, bueno, antes que eso, ahorita se me vino la pregunta que, ahorita que estabas diciendo de, de psicología y maestra. ¿Qué tipo de música es la que más te gusta? ¿Qué tipo de, o qué género que digas? Este me llena un poquito más. Es interesante porque, pues, vas a ver diferentes, este, tipos de personas, diferentes tipos de oficios o de, o de carreras y diferente música. Ok. Ok. Eh, se podría decir que lo que más escucho es el rock en inglés, pero rock suave. Ok. Sí, no sé si esté considerado así como soft rock, pero por ejemplo de Boston, Journey, Las Águilas. Sí, ese tipo. Ok. ¿Qué tipo de música está considerado en esa categoría? ¿Se puede decir? Pues, eso significa. Ok. Si no te cuentas. Sí, 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 este, ya ves que también hay muchos, mmm, ¿cómo se puede decir? No géneros, sino pues nombres que le ponen a los géneros. Ajá. Y sigue siendo, o sea, tipo rock, pero de diferente. Un subgénero. Un subgénero, exactamente. Sí. Órale. Y bailadas en español también. También en español. Sí, sí, sí. Ok. Este, te iba a preguntar, eh, de, también se me vino, ya sé que a la persona fue una pregunta muy simple, pero, pero, eh, tú como psicóloga, este, ¿qué tanta importancia tiene la música en el cerebro, en las personas, o en el, ¿cómo se le llama? Bueno, nosotros estamos condicionados. Ok. Y una parte del condicionamiento relacionado con la música, es que si nosotros escuchamos algo, puede hacernos sentir o tener una emoción relacionada con lo que vivimos con esa canción, por ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a poner un ejemplo. Si yo escucho una canción que me dedicó alguien y que ahora yo aborrezco, es probable que yo también aborrezca esa canción, porque me revive un poco, pero es parte del condicionamiento que tenemos. Ah, ok. Y, y, he visto por ahí, no, no sé si sea tan verdad o no, pero algo así como terapias con música y eso, no, o sea, es una herramienta, pero como tal, no lo llamaría yo una terapia. Ah. Es que ahora a todos le ponen terapia. Ok. Este, aromaterapia. Ah, es cierto. Bueno, a todos le agregan el terapia, pero es una herramienta, hay gente a la que le puede servir, hay gente a la que no le puede servir, depende mucho de, pues, de sus gustos, también. Ok. Y, cantante, ¿cómo, cómo se dio eso de, o sea, o desde siempre, te ha gustado cantar, o es un, como dicen, ¿cómo dicen? Sueño frustrado. Sí, muy frustrado. Sí, muy frustrado. Que desde, desde, desde joven, desde muy joven, no, ¿desde niño, pues, desde chiquito, este, ya querías ser cantante? O, ¿qué pasa? Así como tal una profesión, no, pero en mi casa son muy musicales, o sea, mi papá, música de toda la vida, él se dedicó, él trajo en la radio, entonces él conoce mucha música, había música en todo momento, música para comer, música para esto, para el otro, en aquel entonces pues era poner un radio, ¿no? Y todos de alguna manera estábamos muy involucrados en la música por mi papá en cuanto a conocer de música, pero mi papá canta, aunque es muy vergonzoso, pero él canta y canta muy bien, entonces en la casa si cantábamos, mi papá como que tenía oído, ¿no? Ah, lo hiciste bien, o sabes que te falló ahí, entonces nos iban como puliendo un poco y tenemos, creo que todos mis hermanos de cierta manera tenemos ahí un poquito de talento en eso, pero somos muy vergonzosos todos, por eso ahorita que dijiste sueño frustrado, sí, frustradísimo, porque a mí me gustaba cantar desde siempre, pero cantaba ahí para mí, en mi casa, a lo mejor mis hermanos me llegaron a escuchar alguna vez, pero ahora ya de cantar en frente de la gente apenas hace un año que empecé, un año, sí, es poco. ¿Y cómo, por qué, o cómo se dio, o qué pasó, de dónde surgió la oportunidad, la buscaste? Seguramente fue una borrachera con mis primos, no es que yo estuviera borracha, sino mis primos, porque mis primos también les gusta mucho la música y ellos han estado en diferentes grupos, entonces se empezaron a platicar, hay que hacer algo, hay que juntarnos de vez en cuando hacer algo, y a mí se me soltó la boca y dije, pues si se juntan, pues yo canto si necesitan a alguien, lo dije, jamás me imaginé que sí se iba a hacer, o sea, fue algo como que, ay, pues ahí me hablan si necesitan a alguien, y sí se hizo, y se formó este grupo que se llama Décadas, en Santa Ana, Sonora, que es donde es mi familia y donde están mi, la mayoría de los integrantes están ahí, y lo empezamos a hacer como por vernos, por juntarnos, por sacar canciones que a nosotros nos gustan, y de repente una persona nos quiso contratar, y de repente nos invitaron del ayuntamiento a la plaza y cositas así, entonces como que dijimos, tenemos que hacerlo mejor, y pues es un grupo relativamente nuevo. Sí, 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 este, y nunca fue así como, no pensaste, como dices, que muy tímida, y luego, este, nunca lo habías hecho de esa manera, nunca fue así como, oye, ¿en qué me ando metiendo? Sí, claro, hasta la fecha, hasta la fecha, cada vez que voy en un ensayo, digo, Dios mío, ¿por qué, por qué hice esto? ¿Qué necesidad de andar preocupada? Pero pues, se me tiene, creo yo que se me tiene que quitar en algún momento. ¿Y cómo te, o sea, y cómo te sentiste de, a lo mejor no tanto al principio de que empezaban a juntarse, así como dices que era como para verse y cotorrear ustedes, pero ya decir, ah, oye, vamos a tocar en fulanita aparte, vamos a presentarnos en fulanita aparte, ¿cómo te sentiste? O sea, aparte de los nervios, sentiste, o sea, ¿te gustó, te gusta todavía mucho? ¿Fue algo que tú esperabas? Como que, ay, sí, qué fregón, me encantó la... Sí me gusta. Cuando ya se acaba todo, digo yo, ay, qué bueno, ya se acabó, pero lo disfruté. Pero los minutos antes o los días antes el evento, pues sí me pongo muy, muy nerviosa. Pero ya estando ahí, ya ensayado, ya estando ahí, ya sabiendo lo que vamos a cantar y todo, como que me relajo un poquitito y lo empiezo a disfrutar. Ok. Que de hecho hay un, hay un programa aquí en el canal que se llama Tirando Barra con el Grupo Décadas y ahí estás, ahí estás cantando, ¿no? Sí, que no lo he podido ver. No es cierto. Porque me da pena verme. En serio. Te lo juro que no lo he podido ver porque lo puse así. Ay, no, 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 no quiero verlo. Qué curioso, ¿no? Me da mucha pena verlo. No, no, es algo que pasa, o sea, yo también ahora que me puse a hacer esto así y cuando estaba grabando la sección me daba ese, ese, esa vergüenza a mí mismo, así de, ay, no, me escucho bien raro, no sé, o sea, cosas que tú mismo te vas como... Es que uno es muy crítico también por uno mismo, ¿no? Ah, como, como creándote. Pero sí, muy recomendable que no pude ir, este, iba a ir yo a ese programa a estar ahí a grabar con ustedes y no pude y la neta me arrepiento mucho. Un muy buen programa, la verdad, se ve que se la pasaron muy bien. Sí, sí, sí. Fíjate, te voy a contar una anécdota de esa vez porque yo tenía, yo dije a Charly, un saludo para Charly, yo le dije, yo podría ir de fulanas horas, pero yo a las seis de la tarde yo creo, le digo, me tengo que regresar, ¿no? Para acá, para Hermosillo, porque se grabó en Santana. Y resulta que, que voy viendo que eran como las once de la noche y todavía el hombre estaba ahí con ustedes y... Sí, y se aventó muy buenos palomazos, Charly. Sí, muy buenos. Que de hecho, que de hecho te dieron mucha carriera que te estabas durmiendo. Yo me dormí en el carro. Si en algún momento ahí se ve que yo ya no aparezco, yo fui y me dormí en el carro. Creo que era invierno. Sí, 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 era invierno. Y ya muchos tequilas me habían dado para los nervios. Mi primo siempre trae una botella de tequila a los nervios, a los nervios. Entonces me dieron el frío, me fui al carro, puse la calefacción y me quedé dormida. Ok. Hasta tú sabes qué. Dato. Aquí ya no enteramos de que se quedó dormida. Sí. Pero sí te dieron carrilla ahí de que te estabas quedando dormida. Es que estuvo muy largo, estuvo maratónico. No, y es que aparte de los músicos, así, así es. Sí, empezamos desde temprano ese día. Y luego, como dices, a lo mejor, pues la bebida y todo, el frío. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno, muy recomendable, véanlo, véanlo, este, vean el programa, ahí van a ver, haciendo tus, tus, este, te iba a decir tus pininos, pero no eran los pininos. Pues sí, 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 era de los primeros, sí. Sí, 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 este, pero está muy bueno, la verdad, está muy suave el programa. A mí me gustó mucho. Y aparte, lo que le dije a Charlie, porque yo no tuve oportunidad de hablar con nadie más, este, porque yo casi no voy ni tengo contacto con todos ellos, los conozco, ¿no?, a la gran mayoría. Pero lo que le dije a Charlie, le digo, qué buena selección de canciones, me gustó mucho la selección de canciones, la verdad. Entonces, ahí está para que lo chequen. Ok, y nada más con ese grupo, o estás cantando con alguien más, algún otro proyecto. No, musical nada más con ellos. Ok, muy bien. Bueno, mira, aquí, este, es una sección donde tenemos una dinámica, una dinámica donde tenemos unos temas. Este es la cajita de los temas, ya, este, reciclada, mira, es de reciclar un poquito. Puede salir, fíjate que, no me va a creer la gente, o no sé, a lo mejor sí. No ha salido ningún tema repetido. Ok. O sea. O sea, que los sacan, los vuelven a meter. Sí. Ah, ok. Entonces, no ha salido ningún tema repetido. Uy, eh, eh, ese estoy de trampa. A ver qué te sale a ti, y ya te doy un contexto, y, o mi opinión, y ya. ¿Lo tomo? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Con los ojos cerrados para. ¿Quiere revolverlo más? No se abre. Ahí está. No, así. Ah, ok. El que salga aquí, luego, luego. Uy, saqué dos. Ahí está. No, léelo. Lo leo. Música sin clasificar. Ok. ¿No había salido? No había salido. No había salido. Te vamos a dejar de tarea que veas todos los episodios que hay. Ah, bueno. Ok. Y a ustedes también. Música sin clasificar. Fíjate que este tema, ah, bueno, también te voy a platicar un poquito que muchos de los temas que hay ahí, yo los platiqué en la sección cuando yo hablaba, yo la hacía solo. Entonces, este tema surgió porque estábamos platicando alguna vez de la música que hay ahora, de los marco corridos, de los corridos tumbados y del reggaetón en su momento que no había salido. Con letras demasiado fuertes, con cosas demasiado fuertes, que incluso en las escuelas primarias, o sea, niños cantando o bailando esas canciones, que decíamos, ¿y por qué la música no tiene clasificación? O sea, ¿por qué, por ejemplo? Como las películas, dices. Como las películas o como los videojuegos. Sí. Que este videojuego es muy violento, no significa que si la canción tenga una clasificación, no significa que no la vayas a poder escuchar, a lo mejor sí, pero al menos tienes la advertencia de decir, oye, esta canción, esta canción o este disco, bueno, ya ni se usan discos, pero esta canción es de este tipo de clasificación, no es para niños, o sea, no es para niños y ya tú sabes si se la quieres poner a tus hijos, pero no es, entonces eso es lo que hablábamos, no sé si, si, qué opinión tengas de. Estoy totalmente de acuerdo en que sí deben de tener una clasificación. Como las películas, pues como dijiste tú, o sea, que, que esta película no es, no es para niños. Acabo de ver un video, no sé si lo habrás visto, donde están hablando unas personas, no los conozco, va a ser un podcast, porque ya es que hay podcast para todos, donde le dice, tú verías una película triple X con un niño, y le dice, no, nunca, no, como, es que la música dice, está cantando lo mismo, que te agarro, que te pongo, que te quito, o sea, es lo mismo, entonces, ¿por qué sí lo dejas que escuche esa música y lo otro no? O sea, es lo mismo, pues. Entonces, pues eso es lo que platicábamos, que no tiene clasificación, que, que, que sí debería de tener. Sí. No sé cómo lo veas tú, aparte de, de, pues ya en el ámbito que tú te manejas un poco más en el ámbito, tal vez de la fila. ¿De la qué? De la, otra vez. Te iba a decir filosofía. De la psicología. De la psicología. Ok. No sé cómo lo veas eso. Bueno, yo creo que este tema de la clasificación, sí es importante. Creo que han hecho cosas, un pequeño avance. Creo que algunos corridos ya no se pueden escuchar en ciertos lugares, ¿no? O no, no sé cómo está regulada esa parte, pero creo que algunos corridos como muy, muy bélicos o de ese tipo, o narco corridos, no se pueden escuchar. Pero estamos hablando solo de la parte de la violencia. Y yo creo que ahorita la parte que para mí es más importante es la parte sexual de las canciones, porque está muy sexualizada la, los, los niños, los infantes. Entonces, yo creo que sí, como te digo, mi, mi respuesta es contundente. Entonces, yo sí creo que debería de haber una advertencia en cada canción, así como empieza la película de, este contenido puede, ta, 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 así, antes de ponerla en tu aplicación, que dijera algo para que por lo menos los papás sepan, esa canción no la debe de estar escuchando. Exacto. Sí, 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 o sea, como dices, ¿no? Bueno, muchas veces es un poco difícil tal vez, como controlar todo, pues, o a los hijos o a los niños, o controlar todo. Pero como dices, fíjate que esa no la había pensado y es muy buena, esa de que saliera esa advertencia antes de empezar la canción, sería genial, porque a lo mejor tú no estás escuchando o estás. Sí. O también, si se los dejas al criterio, a veces, de los papás, a veces ni siquiera se dan cuenta. O sea, no le han puesto la atención a lo mejor a toda la canción. Ah, les parece irrelevante. Pero si ya tiene esa advertencia al principio, por lo menos ya saben que alguien ya la escuchó y que van a ver palabras o contenido, pues, de tal manera, ¿no? Sí, y no crees, vamos a ser de abogado del diablo, ¿no? ¿No crees que eso afectaría un poco a la música o a la, no crees que afectaría como, no sé, al, 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 al cantante o algo. Sí, ojalá, ojalá y dejaran de hacer ese tipo de canciones. Sí, me acordé de que ojalá que estuvo alguien aquí y dice, ay, no me gusta fulanita de tal, ¿no? No me acuerdo qué cantante era, ay, al si no, al si no me, me, me funan o me, este, pues mejor le ojalá. Ojalá también. Sí, pues, que no, que no, que no, que no, no funen por, por, por no querer escuchar ese tipo de música, pero, pero, pues, son gustos al final de cuentas, pero sí es muy importante que, que tengamos esa, esa como advertencia y esa clasificación porque si se hace con otras cosas, pues, ¿por qué no se hace con la música también? Hay que proponerlo. Pues sí, hay que hablar ahí con algún congresista. Sí. Pero luego a ciertos tipos de temas como este, por eso te preguntaba ahorita como haciendo abogado el diablo porque son como, como que la gente de repente sienta que le están como quitando derechos o como que lo está reprimiendo. Controlando. Ándale, controlando. Aparte hay mucho dinero de por medio. Aunque sea una buena idea, hay mucho dinero de por medio y no creo que se vaya a hacer nada. No, pero ya, pero al final de cuentas es nada más tener un poquito más de, 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 de pensamiento crítico de decir esto, esto, esto está, pues, mal entre comillas. O bueno, no es para, para niños o no es para cierto tipo de gente. Es nada más una advertencia. Sí, no estás restringiéndolo. Exacto. No le estás diciéndolo a lo más escuchado. Es más, ahorita que dijiste, perdón, ahorita que dijiste eso de que ya hay unos lugares donde no se pueden tocar, si es cierto, yo he sabido, como dices, tampoco sé cómo se maneja, pero yo creo, yo no digo que no se toque o que no, hay gente que le gusta y está bien, pero pues decir eso es para cierta gente y al que lo quiera consumir, pues ya sabrá. Así es. Pues bueno, no sé si tengas alguna otra opinión. No, no, no. De la clasificación en la música que no está clasificada. Está este muchachito que salió también en un episodio ahí que, que tampoco, tampoco le, le gustaba a, a la persona que, el mentado Danny Flow, ¿no lo ha escuchado? Danny Flow, no ubico sus canciones, pero sé quién es, porque es muy polémico. Sí. Sí. Que, que el mentado rey del morro y eso. Que tiene dos mujeres y así, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, y ahí está, ahí sale y en todas partes lo ponen. Sí. Pero bueno. Bueno, ese fue el tema de esta ocasión y ya para terminar tenemos otra parte, que es opcional, siempre lo digo, y es si quieres, que se llama Revelando mis gustos musicales. Nomás que siempre les hago la advertencia, donde lo tengo aquí, les hago la advertencia que tiene que ser sincero. Ok. ¿Por qué? Porque a veces, si te gusta, a lo mejor traes una canción de la que estamos criticando y es la que traes que más te gusta, ¿no? Los gustos culposos van a salir aquí. Ándale, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Bueno. Eh, entonces. Bueno, antes de empezar quiero decirte algo. A ver. Soy malísima para los nombres de las canciones, así que a lo mejor en una me quedo ahí a la mitad. Ah, ok. A lo mejor las conoces y me acompletas. Ok, 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 ok. Bueno. Canción favorita. En este momento. En este momento. Sí, porque es muy cambiante. Sí, eso también ya lo hemos platicado en varios episodios. Sabemos que la a la gran mayoría de las personas cambiamos la canción, ¿no? Ay, ahorita traigo este, es mi favorita, pero una que traigas ahorita. Bueno, la que más escucho en este momento. Sí. Es una, pues no, no es nueva, para nada nueva. Es de Pearl Jam. Ok. Yellow Ledbetter. Ok. Sí, y me frustra. ¿Cómo? Me frustra porque no le entiendo nada a lo que canta. Tiene muy mala adicción. Ajá. Y quisiera cantarla. Es el estilo, pues. Sí, eso es, que me gusta mucho su voz y todo. Claro. Pero quisiera cantarla porque me gusta mucho y estoy repite, repite, repite. Esa sería mi canción favorita ahorita. Ok. Estoy obsesionada con esa ahorita. Muy buena, muy buena canción. Este, esta, pues te la voy a cambiar porque dice canción que te sabes de memoria y pues te debes de saber muchas canciones de memoria porque cantas. Este, pero te la voy a cambiar como se le ha cambiado a los músicos que vienen. Ok. Este, canción que te sabes de memoria pero que no toques en el grupo, que no cantes en el grupo. Ah, ok. Una que te guste. Que me guste y que yo la cante. Y que te sepas de memoria. Ok. ¿Quién mencionaré aquí? No, pues tengo que mencionar a José José. Es, soy fan, es mi ídolo. Ok. Y una que me sepa de él completa, pues, mientras llueve, desesperado. Ok. Esas dos me gustan mucho. Muy bien. Sí. Muy bien. Eh, una canción triste. Una canción triste. Una canción triste. Yo soy muy llorona. Y hay una canción que sale en una película, en una escena triste, obviamente, y que si yo la escucho, lloro cada vez que la escucho. No me acuerdo el nombre. Ok. Pero ¿cuál película? Es de Ennio Morricone. Ok. Y la película es Cinema Paradiso. Ok. Y es la escena final. Es la escena final. Aunque, ¿sabes que hay otra canción? ¿Puedo decir otra? Sí, claro. Sí, claro. Hay otra canción que es de, de Julis. Ajá. ¿Te suena el grupo? No. Y es, eh, algo de It's My Brother, algo así se llama la canción. En español es como, tiene un nombre más largo. En español sería como, no es una carga, es mi hermano. Ok. Es muy buena. Es muy triste. Ah, pues la vamos a buscar. Sí, sí, sí. De hecho, esa es la finalidad de, de esta parte de, de la sección de, pues, como que la gente vea y diga, a ver, voy a checar esa canción. Ok. Canción favorita de Disney. Sí. Híjole. Qué difícil, porque no tengo hijos, no vi muchas películas de Disney. Pero no te acuerdas de ninguna. Este. Me acuerdo. O bueno, te la, si quieres, te la cambio. Como quieras. No, pues. Si me das treinta segundos, le pienso. Ah, tú, piénsale. Fíjate que no me acuerdo de qué película es. Creo que es de, de, de la Bella y la Bestia. Que fue mi última piñata, por cierto. Eh, hay una cantante mexicana que a mí me gusta mucho su voz, que es Rocio Vanquels. Ok. Y canta una canción de Disney. Creo que es en la Bella y la Bestia. Ok. Pero no me acuerdo el nombre. Ok, no sabía. Pero me gusta mucho la voz de ella. Hay que investigar. Sí. Porque no, yo tampoco no, no. Y sí me gusta mucho de Disney, pero no, no la ubico esa. Ok. Bueno. Te debo el nombre. No, sí, la vamos a investigar. Canción que no puedes dejar de bailar. Una canción que siempre que la vayan a tocar en un baile, en una boda, en una quinceañana, en una que, que la, dices, tengo que bailar eso. Tiene que ser un cumbión, yo creo. Puede ser. Pues sí, puede ser. Este. ¿Qué te digo? Que no te hayas animado a bailar y que digas, híjala. Con esta. Sí, ni modo. La de, a ver, cumbias, buenas. Sí bailas. Sí bailas. Sí, 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 sí me gusta mucho bailar. Ok. Sí. Pues mira, cumbias, tropicalísimo Apache. Ok. Este, a lo mejor la de, algo del mosaico. El mosaico. Yo tengo un mosaico. Ajá, sí, sí. Mosaico extranjero, ¿no? Ah, tengo una más, eh, eh, más buena. A ver. La de Procura. Procura. Ah, sí, sí, sí. Esa. Esa, esa va a ser mi, mi respuesta. Ok, está muy buena. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa. Muy bien. Canción que odies o canción que te tenga harta, que, ah, esta canción ya me tiene harta. Que me arte. Ok, pues es que, es que odias, pero a lo mejor no la odias, no, a lo mejor te, o ya te tiene harta, o ya te enfadó, y ajá. Sí, de esas que pone, dices tú, ah, es momento de salirme a fumar. Ajá, sí, 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 sí. Tengo dos. A ver. La planta. La planta. Y Hotel California. La planta sigue reinando en las canciones que odias. ¿En serio? Sí, sí. Y Hotel California. Ornia. A donde vas la piden, ya se me hace larguísima, pero es por eso, porque están muy choteadas. Sí, 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 sí. Bueno. Una canción cursi. Este. Que digas, pura miel aquí. Cursi. Que no me guste por cursi. No, no. O me puede gustar. Ajá. Es que cursi, por ejemplo, yo pienso en artistas cursis, y se me vienen dos que no me gustan, que es, por ejemplo, mexicanos, ¿no? Sin bandera y Camila. Ok. Sus canciones se me hacen muy cursis, pero cursi que me desagrada, ¿sí? Y si te tuviera que decir una, pues, no sé, ¿qué canta Camila? No, yo no sé. No sé. No sé. No sé. De Sin bandera, sí, pero de Camila, no. Ok. O Sin bandera. Una de Camila. Sí, o de Sin bandera, la que quieran. Se me hacen muy similares. Sí. Muy cursis. Sí, están cursis. Ok. Una canción que te hayan dedicado. Este. Fíjate que así como que dedicado, te dedico esta canción. Nadie me ha dedicado una canción así. Pero. 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 A lo mejor sí te han dedicado, pero no te han dicho. Sí, 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 sí. O sea, ha sido a lo mejor de otra manera. Es una canción que es en otro idioma, así que no sé cómo, cómo, cómo es en español, pero en español sería más o menos como la amo a morir, pero el original es en francés. Ok. Y esa podría, no sé si yo me la adjudiqué, la verdad, porque. Yo me imaginé que me la habían dedicado. Porque mi esposo siempre la cantaba conmigo y ahí mira la canción y todo. A él le gustó mucho el francés. Ajá. Entonces la cantaba y la cantaba y yo dije, pues me la dedico a mí. Ah, pues sí. Porque me ama a morir. Debe estar hablando de mí. Entonces, sí. Pero sí quiero mencionar una que, que, que conscientemente sabemos que, que sí nos la dedicamos en algún momento. Es la de, y nos dieron las diez. Ok. Buena canción. Y ahora al revés. Una canción que hayas dedicado, que dedicarías. Una canción que haya dedicado. O, 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 o bueno que dedicarías. No, no tienes que decir a quién ni por qué. Ok. Pues sí, creo que sí la dediqué esa canción. Es de, es de Marcos Yunas. Ajá. Y no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿puedo checar? Sí. Sí, sí, sí. La debo de tener por aquí. Ah, ahí la tiene en la lista de las dedicadas. Ahí la tiene. Es una canción. Eh, hay algo en ti. Me acordé antes de ver. Ok. Hay algo en ti de Marcos Yunas. Ok. Sí la dediqué. No lo ubico, pero la voy a checar. Ok, es un español. Ok. Este, y por último. Una canción que nadie pensaría que te gusta. Y también ya lo he explicado, pero. Ya ves que luego te encasillan. Sí. Que te ven. Ah, que te ves muy rockero. No creo que te guste una canción pop o algo así. Ajá. Como que te hayan dicho o que te hayas enterado que digas. Nadie, nadie me cree que me gusta. Este, Valentina Elizalde. No sé, ¿no? Sí. Eh, me gusta el conjunto Primavera. Ok. Pero nadie te cree. Eh, se les hace un poco. Se les hace raro. Creo. Ajá. Creo que se les hace un poquito raro. El conjunto Primavera y pues por decir una canción. Mmm. Una vez más. Ok. Me gusta mucho esa canción. Ok. Bueno. Sí. Este. Bueno. Te voy a hacer una última. O bueno, una última. Es que luego hago otras para. Por si ya viste todo un episodio y que no sean las mismas. Este. Te voy a comprometer. Ok. Ok. De acuerdo. De acuerdo que tienes que ser sincero, ¿eh? Sí. ¿Quién crees de tus amigos que tiene para ti, eh? Es para ti. El peor gusto musical. Mmm. Ojalá que no vaya a ver este video. De mis amigos. Ajá. Ajá. Que digas. Pedrito Torres. Ese que le gustan los marco corridos. La neta también. ¿Quién? Ay, perdóname, Juan Pablo. Juan Pablo se llama mi amigo. Ok. No es que no sea bueno su gusto, pero no. A mí no me gusta la música electrónica, por ejemplo. La música electrónica. Y él le encanta. Ah. Entonces, ahí no podemos disfrutar de la misma música. Ah. Tendría que decirlo a él. Perdón, Juan. No, no. Es nada más, por eso te dije, para ti. Ajá. O sea, es algo que a ti no te ves como, como, como eso, pues, no te gusta darle un arco corrido. Entonces, si tienes un amigo que le encantan, es como que, uy. Sí. O sea, no tiene nada que ver con la amistad, pues, es un gusto musical, nada más. Ajá. Y ya por último, eh, casi, casi a todos les digo que nos recomienden una canción, por lo que sea, o sea, porque te gusta, porque tiene un bonito mensaje, porque, porque dice, ¿sabes qué? Esta canción habla de flanita cosa y me encantaría que la escucharan. Ok. Ok. Mmm. Uy. Qué compromiso. No. La que sea. No, no, la que sea, la que tú quieras. O sea, que digas, esta canción. Pues, mira, así como ando obsesionada con la que te dije de Pearl Jam, ahorita me ando obsesionando con otra, que también ya, como a los noventas, de Alanis Morrison. Ok. That I Will Be Good, se llama. Ok. Y, y me obsesioné porque vi un video en donde decía que una persona que estaba con cáncer, no sé qué, escuchaba esa canción y la hacía sentir mejor. La verdad, no sé qué dice la canción. Pero me encanta como canta ella. Sí, sí, sí. Me encanta porque aparte me recuerda a la secundaria y yo era fan de ella. y tiene muy bonita música también. Ok. Entonces, yo recomendaría esa. That I Will Be Good. Ok. Vamos a escuchar esa y vamos a poner el subtítulo para saber. A lo mejor ahorita hablando. Yo también la voy a poner el subtítulo. Sí, a lo mejor está hablando de otra cosa y no sabemos. No sé, este, pues, algo más que quieras agregar, que nos quieras decir o que, o que, como te dije ahorita al principio, ¿no? Que te sigan o que no te sigan, que sigan al grupo década. Sí, principalmente el grupo. A mí, la verdad, me pueden seguir. Mi nombre es Paulina Terán y así aparezco, pero no hay nada, nada interesante. No, no, no soy muy, este, tecnológica. No eres muy de las redes. No, subo cualquier cosita y van a ver a mi perro, yo creo, cuando mucho. Pero sí los invito a seguir la página de Instagram y de Facebook de Grupo Décadas Oficial. Oficial, ok. Bueno, pues. Para que conozcan un poquito de nosotros. Sí, y la neta que tocan muy bien, es un concepto bien interesante, o sea, bien, 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 no sé, a mí se me hizo un grupo como muy, muy de fiesta, muy suave, no sé. Y nos divertimos mucho. Sí, nos divertimos mucho ensayando. Entonces, ahí está una opción, para allá y para qué, para todos lados. Entonces, pues nada más, yo te agradezco que hayas podido venir, que hayas estado. A veces es complicado, pero, pero, pero pues se pudo. Gracias a ti. Entonces, muchas gracias, y ya saben siempre lo que les decimos, compártanlo, es la mejor manera en que nos pueden ayudar. Chequen todo el contenido, porque, pues esta es una pequeña sección que hacemos, pero hay muchísimo contenido en Charlevisión. Están esos programas de, de música que se llaman Tirando Barra, que están geniales, todos. Y en especial, pues hay que checar el de Grupo Décadas para, para escucharte cantar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, aquí vamos a andar, cuídense mucho. Chao. Chao.